Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el nuevo Ford Mustang GT se alista ya en la policía estadounidense y bueno, hay que estar yendo con cuidado por la ciudad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la nueva generación del Ford Mustang ya es real y con ella muchos fanáticos aguardan pacientes para recibir las primeras unidades y bueno, pero claro, no solamente se habla de los fanáticos civiles sino también de las fuerzas de orden porque ya existe un cuerpo de policía que ya puede presumir de poseer en su poder hasta con cuatro ejemplares del recién llegado modelo GT. Y bueno, gracias a las imágenes publicadas por el oficial de policía y veterano de la Marina de Estados Unidos, Jason Edkinson, en su perfil de la red social X, la ex Twitter. Se puede ver, se puede ver el aspecto de este nuevo coche patrullero de la policía estatal de Kentucky. Bueno, como sabemos la pintura gris con una simple franja azul combina con los colores de los Chevrolet, de los Chevrolet Tayhou y de los Dodge Chargers que ya forman parte del parque móvil de este cuerpo policial. Y se ve completamente elegante en su simplicidad y bueno, sin duda las grandes letras de la policía estatal y las luces ocultas en la parte posterior van a garantizar que el tráfico avance lentamente detrás de este coche patrulla Muscle Car. Y bueno, el Mustang no es ajeno a la fuerza de orden porque la marca automotriz del óvalo azul ofreció anteriormente el paquete de servicio especial SCP, la carrocería Fox, desde el año, entre los años 1982 y 1993. Bueno, unas 15.000 unidades de estos mustas modificados y reforzados se vendieron a más de 60 agencias gubernamentales y policiales, incluida la policía estatal de Kentucky. Bueno, ahora, varias décadas después, los agentes van a disponer con cuatro unidades listas para emprender, con cuatro ejemplares listos para emprender una persecución a alta velocidad. Y bueno, debajo del capó de estos modelos Mustang GT se encuentra, como no podía ser de otro modo, su motor tipo V8 aspiración natural y de 5 litros de cubicaje, que tiene como potencia más de 480 caballos y bueno, si bien no se sabe qué tipo de transmisión fue, qué tipo de caja de transmisión fue escogida para configurar con estos coches patrulleros, lo que sí está claro es que toda la energía de su profulsor de origen coyote se envía directamente hacia el tren posterior, por lo que los agentes deberán ser cuidadosos con ese acelerador para no llevarse un susto inesperado. Y bueno, se imagina que este no será el único destino del Mustang porque todo parece, todas indicar que se va a repartir a lo largo y ancho del país estadounidense por otros cuerpos de policía de distintos estados y bueno, quién sabe al igual, se acaba decantando por el GTD y su potencia 800 se ve y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.